¿Qué tal amigos? Les saluda el Hijo de Fishman y los invito para que asistan los días 28 y 29 de junio a Oklahoma y a Tulsa con la empresa OKC Lucha Libre, el Hijo de Fishman por primera vez en esta gran empresa, así que no falten y recuerden puro veneno verde.